Nos dio ese que tanto sufrimos todas las noches, ese error azul que tanto odiamos ¿Salimos a la partida? Sí, sí, porque no voy a poder estimular a nadie Perfecto Así que vamos a reiniciar, todos los que tengan Vamos a dar un minutito ahí para que se vaya uniendo la gente, los participantes Nadie va a poder creer que salga tanta gente de esta partida Arrancar, sí, la verdad ¿Qué pasa? Se fueron 35 Vamos a arrancar Nuevamente con el torneo Killer Night Show, let's go, dice Mati DR Hola, hola brother, ¿cómo estás? Bienvenido al torneo, bro Bienvenido Vamos a dar unos minutitos para que vayan reiniciando Hola de blog, ¿cómo estás amigo? Gracias por estar, gracias por dejar tu like Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo, muchas gracias a todos los que están dejando su like Les pido disculpas si soy muy repetitivo, pero para nosotros los que estamos recién arrancando con esto del streaming Es muy importante su like, es importantísimo para nosotros Espero que les esté gustando el torneo, que se estén divirtiendo Ramiro Malca, saludos, saludos amigo, bienvenido brother Fernando Ferreira, saludos La hora de jugar llegó, llegó la hora de jugar el streaming, así que Más nada que decir, ya estamos Rey El mejor torneo del mundo Like nuevo, muchas gracias brother, muchas gracias por ese like Muchas gracias brother Vamos a dar unos minutitos para que vayan reiniciando los que estamos en el audio Los que están en el directo ahí, vayan reiniciando la aplicación Así continuamos con este torneo Si, dale brother, dale Ponete bien, bien fachero ahí Asesino, ponete asesino En modo sicario Ahí va, modo sicario Sicario, titonear Muchos thank yous, dice Mati Muchos thank yous para ustedes, muchos thank yous para ti Mati Muchas gracias por estar Como yo de la puta madre De los suscriptores viejos, de los suscriptores De siempre, ahí Mati presente, muchas gracias brother, muchas gracias por estar Estamos por llegar a los 300 suscriptores, muchas gracias a todos En lo personal, muy, muy contento Y pensado cuando arranqué con esto Llegar a todos ustedes Y agradecido por esas suscripciones, por esos likes Y muy contento de que se estén divirtiendo con el torneo Los que estemos en el directo, recuerden No agarrar mochila El objetivo, ¿cuál es? El torneo streaming sniping, el cazador Illuminati, bienvenido brother Miguel, ahí está listo Toma arriba, los sin mate ahí También invito a toda la gente a que se pasen por el canal de los sin mate Están haciendo torneos los sábados Todos los sábados están haciendo torneos Muy buenos torneos El anterior, que fue de dúos espectacular Y ayer también hubo un torneo que estuvo muy bueno Pude llegar a lo último a verlo No pude participar, lamentablemente Pero voy a estar, voy a estar ahí Y agradecido, agradecido a los sin mate por estar siempre presente Legend Gosh, dice no, un segundo Dice Blanca Nubia López Hernández Bienvenida Blanca, bienvenida al torneo Estoy saliendo, dice Gosh ¿Qué pasó? Dice Juan Fuentes, me dio el maldito Y el que todos sufrimos el error azul Aguantá, no la tire, aguantá, no la tire Vamos, dice Shooter Mafia Spain, Ángel, listo Muchas gracias a los Mafia Spain También les recuerdo que los Mafia Spain Mafia Spain queso Los invito a todos a suscribirse al canal De ahí, del crack de Mafia Spain Que está haciendo torneos también Ahí en la cuenta europea Los que no tengan cuenta europea Los invito a crearse una Y a participar de los torneos de Mafia Spain Que se ponen muy buenos Y ahí van a también a encontrarse con nuevos players De otras partes del mundo Si vos pudo, los demás podemos Dice Miguel, vamos arriba Destry Lucas, listo Alejo Trejo, un minuto Los Nike Vamos arriba a los Nike Gracias a todos los clanes que están participando Nos vamos a parar en el icono de solos Recuerden cuando diga 5 La tiramos los que estamos en el directo Cuando diga 1 La tiramos los que estamos en el audio Estamos todos ready Arranca el conteo 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, espero que puedan entrar todos Y mucha suerte Les recuerdo, por ahora El único ganador Leshen Gosh Estuvieron muy cerca Raúl Muy cerca 6ix9ine De conseguirlo Así que bueno A usar sus estrategias Tienen Y a conseguir el objetivo De el cazador Stream sniping Let's go Dice Diego ¿Cómo se hace cuenta europea? Alma de blues Luego vamos a estar explicando Cómo se hace Ahí si Mafia Spain Que eso nos puede Dejar en comentarios Cómo hacer Para crearse una mafia Para crearse una mafia Ahí ya es algo más difícil Para crearse una cuenta europea Que nos cuente ahí Pablito Si podés Hello Pinguini Dice el de blog Bienvenido brother Bueno, espero que puedan haber Entrado todos Acá veo Ahí Mate Ángel A Coco Knight Illuminati De Mafia Spain Queso O Blackwood Leshen Gosh Acá tenemos uno de los ganadores Buena Gosh Acá tenemos a uno de los ganadores Recuerden No agarrar mochila Killer Biorlis El ganador Del torneo pasado El flamante ganador Del torneo pasado Agustín También presente Bueno, se vinieron todos Buena ahí El Matamanco Destry Lucas Estamos todos Estamos todos Recuerden No agarrar mochila Buena de blog Ahí estamos todos Buenas, buenas Bienvenido Urán Forever Martín Mariano Esoruba Juaco Raúl Todos presentes Vamos, vamos Mucha suerte para todos Recuerden No agarrar mochila No agarren mochila No backpack No backpack Cucientas partidas van Entre todos Directos Ehhhhh Vamos como Cuatro 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 Y yo no bueno Algunos Los Cazadores hay que venir a cruzar, todavía tienes chances larga larga la noche hoy DH1Z1 es que si que me tiras lejos de este weón ah pingüino esta llenando una represa ay casi cojo la mochila no agarren mochila recuerden no agarren mochila los que estemos participando recuerden no agarren mochila NO NO AE PE Quest no agarren mochila agarren mochila y dicen que era bien no es fácil recuerden no estoy participando Bueno, un chalequito Necesitamos un chalequito Me voy a buscar un chalequito Y los invito a los cazadores A cazarme en J3 En J3 está su objetivo Bueno, tenemos chalequillo Ahí voy echando para el medio Voy a buscar una zona central Voy para Ranchito La gente que esté ahí en el streaming Vamos a ir directamente a Ranchito A pelear Alejo Trejo dice Me tiró horror, mucha suerte para todos Buena, buena, brother Esa es la actitud, brother Esa es la actitud Muy buena esa actitud, brother Agradecerle a todos los clanes que están participando Los Mafia Spain Los Mafia, los Legend, los Illuminati Los East Nine Yo tengo acá Acá tengo un cazador Ya me llegaron No, 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 no No you dowy dış compassionate Ufff, buenísima. Hubi, no me dejó ni vero ni respirar, ya lleva 1 kill, Shubi Helm, AK47 dice, puedo participar, si estás suscrito al canal, por supuesto, mi amigo, por supuesto que podés participar, a buscarle cabrón, acá tienen su objetivo, Shubi Helm ya lleva 1 kill, ¿cuál es el objetivo de Shubi? Conseguir 4 kills antes que lo maten, para llevarse la segunda, la primera se la llevó Lesengosh. Así que cazadores, ya tenemos objetivo, se llama Shubi Helm. ¿Tiene mochila? No, no, no tiene mochila. No, no tiene mochila. Muchas gracias a todos los que están suscribiendo al canal, muchas gracias a todos los que están dejando su like. Invitarlos también a que se unan al canal de los inmates, que ahí tenemos torneo todos los sábados y muy buen contenido diario. De esos grandes jugadores que tenemos en este juego que nos gusta tanto, H1-0-1. ¿Cuál es la estrategia de Shubi? Vamos a verla ahora. ¿Cómo va a ser para llevarse sus 4 kills? Acá se ve quién es, ¿Peleador o campers? Acá se ven los verdaderos fights, los verdaderos peleadores de H1. Por ahora, no quiere nada con la pelea, pero son estrategias. Uy, es buena. ¿Va a buscar techo? No, buscó casa, buscó casa. Buena, buena, buena. Ahí tiene el chaleco. Va a buscar escalera. Bien, bien. Buena, buena, buena esa estrategia, brother. Lo que es bravo porque se te viene en todo el mundo. Bueno, por ahora, H1-0-1 no quiere nada con la pelea. Nothing. Ese anda en modo Toretto. Bueno, se me tiene una casa, acá quiere pelea. Ahí se prestó, ahí se prestó, ahí se prestó para la pelea. Aquí van los atacadores. ¡Eso! Objetivo de Shubi es conseguir 4 kills más. Para asedarse a la segunda de la noche. ¡Eso! ¡Ah! Y tiene gente abajo, arriba. Y Mate Eric se llevó a SIS-9. Por ahora sigue con una kill. Sigue con una kill. Ahí le entraron. Le entraron dos. Se lo llevaron. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡In Mate Eric! ¡In Mate Eric! ¿Cuál es el objetivo de Eric ahora? Conseguir 4 kills para llevarse la segunda de la noche. Cazadores. No tienen tarea fácil. ¡In Mate Eric! Es su objetivo. No tienen tarea fácil. a punto conseguir su segunda kill, se lo llevaron, quien es, quien es, Old Black Godi, se lo llevaron, se lo llevaron, Dracarys, se lo llevaron a Godi, Let's Engosh, bueno, tenemos uno de los ganadores de la primera con chance de llevarse la segunda de la noche Tiene dos kills, dos kills, dos kills para vos, dos kills para vos, se lo llevaron, Fern y Ferri, acá tienen objetivo, el objetivo es Ferri, ahora es Ferri, Ferri, Dímelo bro, agarré mochila sin querer, pero si lo mato, no pasa nada igual, no, esto es tu estrategia, tratar de que no gane Uhhh, acá viene uno sin mochila, quien es, Urán Forever, Urán Forever tiene una kill, lleva una kill, uy, se llevaron a Urán, quien es, Killer9, Killer9 con una kill, El objetivo de los cazadores, ahora es Killer9, representando ahí el clan, de los 969, creo que lo maté a mancha, jajaja, muchas gracias a todos los que están dejando su like, muchas gracias a todos los que están suscribiendo, Gracias por ver mi video, gracias a todos los que están dejando su like, mis hermanos, el pingüí anda con el inglés, impresionante, impresionante, inglés, jajaja, 21 personas, le quedan 20, objetivo de Killer9, 4 kills, para llevarse la segunda de la noche, estuvo cerca a Bosch, para llevarse la segunda, Bueno, le cayeron los cazadores, llegaron los cazadores, quedate en casa, Uy, tiene 2 kills, 2 kills, 2 kills, 2 kills, 2 kills, 3 kills, 3 kills para Killer9, 3 kills, 3 kills, va por la cuarta, Uy, se lo llevaron, Dracarizalo, con una kill, Dracarizalo con una kill, ya tiene una kill, Dracarizalo, El objetivo de Dracarizalo, conseguir 4 kills más, este de los cazadores, que no lo consiga, Uy, la espaldeada de la vida ahí del matabanco, se lo encontró, aprovechó la situación con el SQ, le llenó la espaldita de bala del SQ, eh, La cagaron a tirar el humo allá arriba, y a perderse la incendería, Dracarizalo, Bueno, el objetivo, el matabanco, Dracarizalo, acá lo tienen, Manco, puto, Dracarizalo, 16 kills, 16 kills, 16 kills, 16 kills, Todavía hay muchas chances de que alguien se pueda llevar esta partida, Todavía hay muchas vivos, ¿Cuál es el objetivo? No matarse entre ustedes, y llevarse al matabanco, El objetivo del matabanco, que no lo maten, así tiene más chance para ganar, ahí está cargando la ballesta, Dos horas más tarde, esa ballesta demora en cargar, Esa ballesta demora una cantidad de cargar, apretas el cuadrado para que caiga la ballesta, Y sale un cartelito que dice, dos años más tarde, Dos mil años más tarde, estos 15 que me están siguiendo, Solo quise estarme ganando, Ay, 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 ¿Cómo te sentís? Contale a la gente, ¿Te sentís perseguido en este momento? No, no, para nada, nervioso, ¿No? Si, te están, sentiste perseguido porque te están persiguiendo, ¿Él? Tiene mochila, agarra mochila sin querer, Ahora el objetivo es matado, Agarra mochila sin querer, Si, me encontré, Te voy a cagar a partido a ustedes, ¿No? Claro, Si, 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 tienes que ganar la perro, Me, me conviene a, me conviene a mí, Estoy sin querer carrito, Te vi saliendo ahí de la granada de la que tiré, Once vivos, cada vez hay menos chance, Hay que venir a buscar al Matamango, Él está jugando su estrategia, Que es que no lo maten, Para dejar esa partida inconclusa, Y nada, está en el cazador, La chance de venir, cazarlo, y lograr sus cuatro kills, Ahora está difícil, Es esa joya, Si, difícil.. no quesitos quedan 10 vivos cada vez le quedan menos chances al cazador el cazador tiene toda la camioneta llena de bala ahí vienen los negros ahí vienen los negros bailando ahí vienen los negros bailando no veo si tiene mochila, pero le quedan nueve, ocho vivos, tiene que lograr cuatro kills cuatro kills tiene que lograr, no tiene mochila, cuatro kills brother, cuatro kills tu objetivo por ahora creo que es el único que vas a tener chance en esta partida, si logras tus cuatro kills, te llevas la segunda de la noche uuuh, dos kills, dos kills para seba, dos quedan seis vivos, lleva dos kills, le queda tres más tiene un 50% y 50% impresionante mi matemática hay en los casos no, que nadie lo case ahí tiene la tercera la tiene ahí, ahí, la dejó a medio cocinar, no, a medio cocinar lo dejó en el microondas, pero no lo terminó de cocinar bueno, cuatro va cuatro va cuatro, no kill más no, tres va, tres va, tres va, sí va tres, tiene que matar a dos más va tres, tiene que matar a dos más va tres, tiene que matar a dos más, objetivo dos, dos kills más ahhh, 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 se lo llevo TheBlock bueno, TheBlock tiene chance, tiene chance pero quedan cuatro, quedan cuatro todavía vivos tiene que matar a todos que no muera ninguna, TheBlock no, tu única chance es matarlos a todos llegaba a cuatro contando contando el otro, el ya cuatro contando el que que estamos viendo VLOG, tu chance de matarlos a todos los que están vivos acá para llevartela tu única chance que se maten uno matense la única chance todavía tiene chance claro uno uno va dos kills dos kills para VLOG dos kills no se van a matar dos kills para VLOG no, y estos manes no participan ve, quedan los otros y nadie le dispara ve no tienen armas rápido ahhh buena buena es justito justito brother muy buena VLOG con chance hasta lo último de llevársela pero quedó inconclusa quedó inconclusa por ahora el único ganador que tenemos es Delosio 23 23 así que gente tienen chance todos saludo para Teflinchy Arejo Trejo buena brother bienvenido la hora de jugar dice buenísima Killer Knight uno más, le faltó uno, uno Killer te faltó uno, estuviste muy cerca ya la segunda partida ya la segunda partida pegó culo escopetazo a uno y no cayó una vamos a ver si suben esos lights bienvenidos a todos los que se están uniendo al torneo y mate ángel ready vayan poniendo lo que estemos ready en el vivo así arrancamos y que esto no pare brother, que esto no pare Dracar y Marine ready que feo que era y mate Miguel listo Diego Pereira listo recuerden, nos vamos a parar en la casilla de solos cuando diga 5 le tiramos los que estamos en el directo cuando diga 1 le tiramos los del audio bienvenido a todos los que estén uniendo al torneo de sin mochila el cazador stream sniping espero que se estén divirtiendo vamos a continuar con el torneo empezamos con el conteo 5, 4, 3, 2, 1 nos fuimos, nos fuimos chicos espero que puedan entrar todos nos encontramos en la parte donde están las tablas así vemos que estemos todos mucha suerte recuerden no agarrar mochila cazadores no agarrar mochila no agarrar mochila no agarrar mochila Juan Fuentes dice aguantá Pablito manqui Juancito vamos arriba manqui vamos a darle vamos a darle brother bienvenido bienvenido al directo bro bienvenido al torneo bueno 40-42 así que vamos a estar todos acá tengo a Pablito muy buena 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 esta partida Killer9 KillerBjord si entramos todos los que estamos en el directo Yoruba bolita veo ahí arriba los Yoruba saludo para mis hermanos uruguayos mis compatriotas amigos de los Yoruba que me sacaron ahí del grupo de chat ahí tienen al administrador del grupo de chat ahí que me une, me saca no sabe, no sabe ya que hacer conmigo esta indecisa no, si, si me agrega al grupo de chat después me saca después me agrega después no quieren que jueguen que los Yoruba jueguen conmigo yo decirle por este medio a todos los Yoruba que el apoyo de mi parte en los torneos y en el juego en sí, en todo acá estoy, acá estoy para ellos para mis hermanos Yoruba ahí está el Mauro Mauro amigo 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 vecino de acá de la casa igual que bolita bueno estamos todos en Matejoan veo a Yoruba Huacoa de blog ahí tenemos a Ribati Mati muchas gracias a todos los clanes que están participando muchas gracias a todos por esos likes a todos los que se están suscribiendo estamos por llegar a los 300 suscriptores muy agradecido a todos los que se están suscribiendo llevamos 10 likes vamos que suban que suban esos likes que suban si se están divirtiendo con el torneo dejen esos likes que son gratis y que también me vienen brothers que también me vienen de verdad que me vienen muy bien los likes brothers dejen su like brothers dejen su like miren como se los pido dejen sus likes y recuerden no agarrar mochila no mochila no agarrar 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 mochila a mi siempre me tiran al otro lado este marica carlos después te engancho de espalda y fui el pedo no te calentemos ay me traga la tierra si a mi también a i i i y casi Paseé para abajo ¿Te trago la tierra? Si, no te creo que se levanta de bien La tercera dimensión ¡No! ¡Pues puta! Agarrate mochila Estaba al lado de unas balas y medio me movico ¿Ustedes me faltaron para abajo? Bueno, pero le puede cagar a partir de otra como hiciese localita No, pero... No era chiste tampoco ¿Y este? ¿Qué le pasó al control este? Que se me mueve para todas las Voy para ese puerto sin nada Que maripasquita Tenemos uno por acá cerca Chao Oh, suerte en pila bro No me gusta Punta Esta bichita me gusta Para esta copeta de combate no me gusta para nada Para nada me gusta esta copeta de combate No pega tanto como... No, 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 no Tiene que pegarle 12 tiros ¿Qué? No me gusta Para nada No! Oh! No! No! Y tenemos que cazar Acá tienen cazadores Mafia Spain Angel Ya lleva una kill ¿Lo que es brother? ¿Eso es el boom? ¿Te imaginas que rata es? El del torneo es el boom Me metía dentro de una piedra, ¿viste? Para estrategia ¡Qué rata! Yo tenía 33 y me di a la funda No da ni idea ¿Cuál es el objetivo ahora de Mafia Spain Angel? Conseguir 4 kills antes que lo maten Para llevarte La partida La partida Escucho, escucho varios vehículos atrás de él No, no tiene chaleco brother Tiene como 5 carros detrás de él No sé Necesito ir... Necesito ir al baño por favor ¿Te animás a contarme las kills que ya vengo enseguida? Dale Dale, ayúdame brother por favor La partida está contando Coro El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas, Diego! ¡Mi matemático! ¿Ahí le entraron? ¡Oh! ¡Se lo llevaron! ¡Buena, buena! ¡Marin! ¡Illuminati! ¡Illuminati! ¡Lleva una kill! ¡Una kill ya para Illuminati! ¡Va a darle a ese cabrón! ¡Illuminati! ¡Ahí me va para adentro! ¡Ay, ay, ay! ¿A qué se llevó Illuminati? ¡Buenísimo, bro! ¡Se llevó su kill! ¿Cuánto va? ¿2? ¡Casquito de la vida! ¡Va una a una! ¿Cuál es el objetivo de Illuminati? ¡Conseguir 4 kills antes que lo maten! ¡El objetivo de los cazadores! ¡Casar a Illuminati! ¿Va 2? ¿Va 2? ¡Dale! Ahora repaso el video, bro! ¡A mí no sé quién me mató! ¡Ya le estoy repasando el video! ¡Va a ver cuántas kill llevo! ¡Ya te digo! ¡Tengo la chance acá de repasar el video! ¡Aca estoy repasando el video! ¡Va! ¡Va a ver! 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 Una, 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 lleva a una Ahí va por la segunda Segunda, segunda de Illuminati, se llevó a Yoruguaseba Tienen que dejarlo a empezar, no vas a ir a buscar Que buena, ahí Mafia Posu Se agarró la mochila Una, una partida Una, una partida El objetivo, cazadores, es Mafia Spain Posu ahora Si te querés llevar esta partida Tienes que venir a buscar a Mafia Spain Posu Noche larga, noche larga de H1Z1 Torneo Sin mochila El cazador Stream Sniping Espero que se la estén pasando bien brothers Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo Muchas gracias a todos los que están dejando su like Espero que la estén pasando bien Disfrutando de H1Z1 Hoy Debutando con nueva temática Stream sniping El cazador ¿Qué tal? El cazador El cazador ¿Qué tal, hermano? en el torneo de sniping tienes que matar a la persona que está en el camino para que el ganador te caiga 3 veces 10 dólares oh, bien ok, en youtube, en youtube es mi vida peguini 84-84 impresionante, impresionante mi ingles bro sorry for my ingles my ingles so so hey, i understand you bro ok, thank you bro llegado es posible good luck, good luck with the tournament bro thank you very much bro, thank you, thank you i'm about to come show you some love on the youtube though no, thank you brother, thank you alright ah, como fue hacia él el objetivo, el objetivo de los cazadores es cazar a Pozu ¿cuántos tienen a ser Pozu? Pozu, no las estoy contando porque tiene mochila sinceramente no las estoy contando porque tiene mochila ah, verdad él anda campeando ahí el objetivo de los cazadores el objetivo de los cazadores es venir a llevarse a Pozu a Pozu y ir por sus 4 kills si, al que sigo expectando al que quede expectando es el que el que es así si ahora se lo llevo a Dark al que quede expectando sería el afortunado 29 vivos vamos a darle al pausa para que no nos desconecte desconecte el objetivo cazadores Mafia Spain Pozu representando al clan de España saludo para la gente de España de los Mafia Spain dice Illuminati que como que penca porque tiene mochila y está en el gas pero igual es estrategia de Pozu es estrategia de Pozu claro, claro hay que venir a buscarlo hay que venir a cazarlo le conviene que nadie gane el torneo bueno, a los que ya morimos voy a empezar al lado le recordamos el ganador hasta ahora por ahora Legend Gosh 23 ya lo mataron se ha llevado una de las partidas ha logrado el objetivo no sé dónde está porque se me acordó el teléfono está en F3 camioneta le llegaron si le llegaron no, no, no se lo llevó quien? Pedro Witcher ya lleva una kill Pedro Witcher chance de ganar chance de ganar la segunda de la noche de Pedro Witcher con una kill el objetivo de Pedro cuál es? conseguir 4 kills antes que lo cacen este es el objetivo del torneo sin mochila el cazador stream sniping el objetivo de Pedro ahora es conseguir 4 kills antes que lo cacen el cazador le llegaron me dice le tenía fe a Pozu pero tiene mochila 21 personas vivas cada vez quedan menos kills así que los cazadores mi consejo es que vengan a cazar a Pedro ahí vas por tu segunda kill no me espalda ah es Luis ya va a ser Pedro ay 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 vienen los negros bailando ahí para Pedro me parece no me parece uy se mataron toda la misma vez Legend Shooter ahí Legend Shooter con la chance si no tiene mochila tiene que hacer 5 kills recuerden tiene que hacer 5 kills Legend Shooter porque no mató al que estaba streameando le cayó el streaming a él tiene que hacer 5 kills todavía no lo vimos matar a nadie 5 kills para Shooter y se lleva a la segunda de la noche la primera la primera para Shooter se llevó a quitar la primera para Shooter que no sé si algo leí por Facebook que había dejado H1 pero hoy lo tenemos aquí en el torneo muchas gracias brother gracias por participar va por su segunda kill no se lo llevaron quien es quien es quien es Killer9 Killer9 ahí presente siempre le quedan 12 vivos lleva una kill que es el shooter que es el shooter es el Maizos si brother Maizos si eso había anunciado por que es el shooter bla 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 parece Killer9 lleva una kill cual es el objetivo de Killer9 conseguir 4 kills más para llevarse la segunda de la noche el objetivo de los cazadores es que no lo consiga el objetivo de Killer9 4 kills 4 kills la por una va ¡vá! 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 ¡Ay! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Qué buena! ¡Qué bien la hice! ¡Qué bien la hice! Le quedan 4 kills ¡Es ahora! Ahí es donde tienen que... ¡Es ahora! Necesita 4 kills con 9 personas vivas ¡Uh! M40 y la de 100 Ahí es donde estas de Quilomba es donde tienes que aprovechar 8 vivos, 8 vivos Cada vez tiene menos chance, pero... ¡Vas! ¡Uh! ¡Y se lo llevaron 100! RD Predator Una kill Tiene que hacer 4 de 5 4 de 5 que quedan vivos Para llevarse esta partida 4 de 5, brother Difícil? Sí ¿Imposible? No Es que no dispara 4 de 5, brother Para llevarte esta partida ¿En qué está el huevones? Bueno... No, no fue bien, no fue bien Tienen que matarlos a todos ahora Uno más, que maten uno más Si matan a uno, sí Se terminó Tiene que matar a los 4 que quedan Para llevarse esta partida ¡Uh! Lo partieron, lo partieron No amigo, si ya lo mataron 6, 9 Pero una 2, 3, 4 Ya no le da Ya no le da No le da 6, 9 Sería uno más Porque quedan 3 Por eso hay que matar antes Hay que venir a cazar antes Vamos a arrancar con otra partidita Esta quedó inconclusa El único ganador hasta ahora El único que ha podido Lograr el objetivo es Legend Gosh Y lo hizo desde el principio La partida Que lo hizo espectacular Mató Y se metió en una casa A copetear Y se llevó a 4 más Me llevé a 14 Me llevé a 14, 4, 5 No ganó, no Vayan avisando lo que estemos Reis Ahí en el directo Vayan avisando lo que estemos Reis Ahí en el directo Muchas gracias a todos los que Los que están Suscribiéndose Los que están dejando su like Buenas Teban, gracias por estar brother Alan Morrison listo Vamos poniendo ready Lo que están en el directo Vamos poniendo ready Lo que están en el directo Que suban esos like 48 personas mirando 16 like Si les está gustando el torneo Se están divirtiendo Dejen su like ahí Que con esto del streaming Nos paramos en el icono de solos Cuando diga 5 Cuando diga 5 La tiramos los que estamos en el directo Cuando diga 1 Cuando diga 1 La tiramos los que estamos en el audio Recuerden, es un juego Esto es un juego brothers A divertirse, a pasarla bien Más allá de que es una competencia, un torneo hoy Es un juego Diviértanse Pásenla bien Que esto es para disfrutarlo Para pasarla lindo Arranca el conteo 5 4 3 2 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 7 14 13 14 14 15 15 15 15 15 15 no entiendo a la gente que está apurada para que se termine el torneo eso es algo que no lo entiendo ¿no se estarán divirtiendo? ¿cómo la están pasando? ¿cómo la están pasando los que estamos acá en el audio? ¿están pasando bien? ¿se están divirtiendo? bien, 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 malero, malero no agarren mochila, recuerden, no agarren mochila ahí veo a Yoruba Seba a R.E. Predador, que estuvo muy cerca de llevársela de vlog, el Yoruba Seba, ahí bien Killer Knight 93 en esta partida alguien se la lleva Durán Forever, Dracar y Marín, también que estuvo muy cerca de llevársela Destri y Lucas Arribat y Mati ahí BRK Luis ahí está Cebita me metí un M40 el otro día que me dejó como loco El M40 el mío, bolita Ahí está dando la hora bolita el mío, el mío, darle amor bolita darle amor bolita darle amor bolita, que era amor, amor bolita Bueno, mucha suerte para todos Recuerden no agarrar mochila Suertudo Pantalla azul, es verdad Hijo de puta ¿A quién? Maldita pantalla azul Traidora Let's go, let's go Gracias por esos likes, ahí subieron un montón Y gracias a todos No, no, aquí le iré a pantalla azul Matabanco Gracias a todos Gracias a todos Yo que quería buscar a Carlos Ay, casi otra vez Gracias 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 No. Como van. Como van. Ahí tenemos a Aurolox. Se lo llevaron al Trasklid ahí. Illuminati con una kill. Ahí va Illuminati con una. Se quiere llevar la segunda. Una mala estrategia ahora curarse, buscarse un chaleco y pelear ahora. Ya lleva una. Tiene pocos acá. Uy, se llevaron Illuminati. ¿Quién es? Killer Knight. Killer Knight con una kill. ¿Cuál es el objetivo de Killer Knight? Conseguir cuatro kills antes que lo cacen. Así que cazadores. A trabajar. Si quieren llevarse la partida. Tito Barck se llevó a Pablito con la escopeta. Jun Rubi se lleva a Chef. Jun Rubi se lleva a Chef. No se va a comer. No se va a comer. No se va a comer. Bueno, me va a preguntar un cafecito. Noche larga. Noche larga de torneo. Noche larga de H1 hasta H1. bueno, a pelear ahí vienen los cazadores esta zona la recorramos, se armaron buenas peleas que los voy aca killer va con una, quiere su segunda kill uy, se lo llevaron, quien es? inmate Miguel, inmate Miguel con una kill lleva una kill Miguel se llevaron a Miguel, quien es? quien se lo llevó? Raúl, el Giru, Raúl, con una kill bienvenido Thiago, bienvenido al audio el Giru que quiere su segunda kill creo que voy a elegir otra zona para pelear una kill para el Giru Raúl que ya nos manifestó que quiere que le llamemos Raúl arriba Timati, se llevó a The Block y el Mate Angel se llevó a Coconan esa kill no cuenta, recuerden este torneo el objetivo es Streaming Sniping El Cazador sin Mochila Tadeo López, la red de la siguiente se llama el torneo El Cazador Streaming Sniping cuál es el objetivo ahora por ejemplo de Raúl conseguir 4 kills 4 kills más hacer 5 kills mientras te estamos streameando ese es el objetivo para llevarte la partida para ganar el torneo lo tienes que lograr 3 veces y te llevas el premio que tardará en llegar como dicen pero llega aparte creo que es la primera vez que me tardo en que llegue el premio he hecho ya 5 o 6 torneos y esta es la primera vez que me tardo tanto en que llegue un premio pero bueno es así la comunidad es así las cosas malas te las ven y te las recalcan y las cosas buenas quedan ahí pero bueno pero que llegan, llegan 2 kills para Raúl 2 kills para Raúl 3 kills se puede llevar esta partida Raúl se puede llevar esta partida Raúl 3 kills lleva 3 kills lleva 4, 4, 4 kills y mata uno más y la lleva justito le faltaba una Diego de Dieme se lo llevó una kill para Diego ahora Diego tiene una kill el objetivo de Diego ¿cuál es? conseguir 4 kills para llevarse la partida y curarme urgente Tadeo López espero que te haya servido ahí los ejemplos de como de como va el torneo y bienvenido bienvenido brother y espero que esté pasando bien y divirtiéndote Fox Memir bienvenido una le faltó si Miguel una brother una justito le faltó ahí a Raúl ahora Diego es el objetivo es el objetivo de los cazadores y cuál es el objetivo de Diego para ganar la partida conseguir 4 kills más cazadores casi a cazar a Diego casi casi Raúl esa Diego lo expandió lo expandió como el último día el Diego déjate matar Diego y bueno tocó Diego tocó cuando toca toca cuando hay que comer espaldita hay que comer espaldita hay que comer espaldita aparte de ahí te fuiste a pelear te fuiste notable cuando hay que comer espaldita y comé espaldita claro de una ahora está a conseguir esas 4 kills Diego y llevarte la partida vamos arriba Perry cazadores ya saben su objetivo es Diego beijame le faltó una si una brother estuvo muy cerca de lograr el objetivo Bueno, se pre... Se posicionó Diego, va a escopetear A ver si consigue sus 4 kills en esta casita Uh, quien fue, quien fue Pedro Witcher Pedro Witcher con una kill Si, brother Tenía que ir a pelear de una ahí Pedro Witcher una kill Va por su segunda Casi, casi El objetivo ahora, cazadores, ha cambiado El objetivo ahora es Pedro Witcher Que lleva una kill Por eso el objetivo de Pedro, conseguir 4 kills Antes que lo maten Antes que lo cacen Así que cazadores, a cazar Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Gracias a todos Amigos Espero que se estén divirtiendo y pasándola bien Casiaron las amarillas Tienen muchos cazadores atrás Pedro No es mala estrategia la de subirse al techo ahí Y cubrir la única escalera que hay Porque ahí hay solo una subida, hay solo una escalera Ahí te pueden hacer las 4 kills, brother Como les gusta esta parte para pelear, que lindo Se van a venir la escopeteada Se van a venir la escopeteada Bueno, cazadores Se viene la acción Esa, esa es la que yo te decía Pedro Esa misma es la buena estrategia No, no dio parte de eso Bueno, cazadores, la mesa está servida Buena, buena, Pedro Esa buena Es la cabecita ahí Le llegaron ahí Dracarizalo, le llegó a Tito Segunda kill Segunda kill Segunda kill de Pedro Se llevó a 6-9 Segunda kill Se llevó a 2 2 kills Ay, mentira Se armó la escopeta de la vida Parse, que mentira weón Le pegué el culo a escopetas Y le pegué a Alios con la comando Y no cayó Y creo que es que en 2 de vida, caspas Esas cosas que pasan a veces, brother Increíble, sí 2 de vida, 3 de vida Eso es increíble Si me hubiera pasado, bro Pedro Witcher Con 2 kills ¿Cuál es el objetivo? No Pedro, conseguir 3 kills más ¿A 3? Sí, me maté Ah, sí, me mató el Morrison Pero le pegué un escopetazo bien pegado Y le pegaron a Alios con la Red King Y no cayó Le recuerdo a todos los que quieran participar Todos los sábados tenemos torneos ahí en la página En la página de los inmates Están todos invitados a pasar por su canal, suscribirse También tenemos Torneo En cuentas europeas En la cuenta de Mafia Spain Que eso Están todos invitados a Un inicio del canal Ahí para los que quieran espectar Torneos En cuentas europeas Los que no tengan una cuenta europea Se pueden crear una Y participar también De los torneos de Mafia Spain Deberían Deberían de hacerlo en la latina Son más candentes Hay más acción Pero hay un poquito de retraso Creo que ahí están llegando Lleva 2 kills eh Le faltan 3 kills 3 kills para llevarse la segunda de la noche Eh... si, si Buena ubicación ¿Qué? ¿Le quise para llevarse la segunda de la noche? Eh... si, si Ay, casi casi se lo lleva ahí Pedro Casi consigue su tercera Personal Ay, casi se lo lleva ahí Pedro Tienes 40 Este me da pantalla sub ¿Tú estás participando, brother? Que te dio pantalla Ah, si, si Si, bro Bien, bien, buen 3 kills, 3 kills para Pedro 13 personas vivas Tienen que conseguir 3 kills para llevarse de la partida Para llevarse en la partida Ahí está el piso Voy a aprovechar, veo pocos participantes en esta partida, así que Voy a aprovechar, ahí lo vienen a cazar Kerry lo mata Quedan once aparte de Pedro El objetivo es Tres kills más No El objetivo es Si consigue tres kills, se lleva a la segunda de la noche La primera se la llevó el legend gauche Ahí le cayó un participante Es hora, es hora, si estás participando, de cazarlo Porque te quedan muy poquitas chances de lograr el objetivo Ese que se lo bajó, ahí es participante, estaba sin mochila Tres kills para conseguir Pedro el objetivo, tres kills Está muy cerca Está muy cerca Hay que boquino porcentaje, es un porcentaje, ¿no? Sigue cortando Sigue cortando Bueno, tercera kill Tercera kill de Pedro Dos más, quedan cinco vivos, con dos kills más, se lleva la segunda de la noche Cuatro vivos, cuatro vivos y dos kills necesita Cuatro vivos y dos kills necesita Pedro, para llevársela Uy, que ataque aéreo Uy, que ataque aéreo Uy, este ataque aéreo, que bien tirado, my brother ¿Quién fue? Killer B. Orly No, no llega brother, no llega Orly, Agustín ¿Se llevó a ese alguno con el ataque aéreo o Agustín? Se llevó a uno, a Witcher Uno Dos Dos Se llevó a uno Si, no le da, ya no le da Agustín Es que no sé si se llevó a otro con el ataque aéreo ese Ahí se lo llevaron Otra partida Buena, buena Agustín Por eso la estrategia, creo que yo, es al principio, es buscar las kills Y cazar, cazar, cazar rápido Rápido Por ahora, el único ganador de la noche fue el Sengosh Bienvenido Weymario, bienvenido brother Los que estemos listos ahí en el directo Me van poniendo ready Llegamos a 290 suscriptores, muchas gracias a todos los que están suscribiendo 23 likes, un dislike, muchas gracias a todos los que están dejando sus likes No saben que bien nos viene Que le den mimos a este video, a este torneo A nosotros que recién estamos empezando con esto del streaming Que nos hagan saber que les gusta, que ya están pasando bien, que están disfrutando del torneo Cuando Alan Morris listo Nos recordamos, nos paramos en el icono de solos Voy a hacer el conteo Regresivo De 5 hacia atrás Sí, dale brother Cuando diga 5, la tiramos los del vídeo Y cuando diga 1, la tiramos los del audio Así que brother, te damos un ratito Y un momento que yo también estaba reiniciando Buen provecho ahí, a quien te comiendo Bueno, buen provecho, buen provecho brother Merece, merece parcero Buen Mario, muchas gracias brother, muchas gracias por estar ahí Vamos a dar un minutito reloj Mientras voy a aprovechar para poner agua a calentar, para un cafecito Así que, vayan reiniciando los que tienen que reiniciar Y en un minuto reloj, tiramos otra partida Hacemos el conteo, bueno, ready, ready, estamos todos ready Si, vayan reiniciando, están cargando perro Gracias a todos los que están suscribiendo Gracias a todos los que están en el directo, espero que las estén pasando bien, se estén divirtiendo Arrancamos con el conteo, cuando diga 5, la tiramos los del vivo, cuando diga 1, la tiramos los del audio 5, 4, 3, 2, 1 Nos fuimos brother Cuantos hay chinguines? En la partida marica Cuantos hay chinguines? No, no, no No, no, no No, no, no Recordamos a los que recién se estén uniendo al directo, si me da El innombrable, el fucking error azul Recuerden que vamos a estar renaudando el directo Y vamos a estar continuando con el torneo hay que que haya poca gente para que entro poquita poquita, 6-6, ahí veo a Mafia Penpozu Yoruba Seba, Command Knight ahí veo a Raúl, veo a Queso, veo a Shooter vamos a encontrarnos en la tabla parte de la tabla, así vemos que estemos todos hacemos un poquito de relajo ahí está Fer, ahí está Gosh el único ganador hasta ahora de la noche y el mate Ángel, sí, 7-9 Berre Calvís, también aquí T-Vlog recuerden, no agarren mochila, no agarren mochila es una de las dificultades, no agarren mochila recuerden, por favor no agarren mochila y nos arranca la partida voy a prontar el cafecito a ver, relajo, a ver, relajo, mi gente no agarren mochila, no agarren mochila, no agarren mocho pero bueno, hasta hoy Ahí está en proceso el cafecito Ahí está Pedro Witcher Estuvo a punto de llevársela Mucha suerte para todos Y recuerden, no agarren mochila Vamos los kings, dicen ahí En el chat Así que dice, está bueno el torneo Muchas gracias brother Gracias por estar ahí participando Gracias por dejar tu like Mucha suerte para todos Y nueve cazadores Y nueve He 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pucha pingüini ¿Tenías secopeta? Sí ¿En qué momento llegaste ahí? Calladito ¿Y eso? Se trancó ahí Necesito pingüino Creo que vi una No, 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 no Cazadores J9 La caldera, si está sonando, está sonando la caldera, lo que pasa es que no me puedo regalar ahora Raúl se lleva a la primer kill Raúl Jajaja El terror ha matado ese que estaba herido ¿Se animan? Voy a poner el café al agua a contarle la kill mientras voy Dale brother, va una, va una Lleva nomás una de aquí Pero muy tonto, el otro estaba bien herido y no fue capaz de irse a bajar Ahí está mi gente, estamos ready Ya tengo mi cafecito listo Jajaja No estoy viendo ni se lo voy a atacar al directo Cafecito listo Noche larga TH1 Z1 Pedro Witcher ahí presente Siempre ahí en el torneo Lleva una kill Jajaja No estás mirando directo, digo Muuu, qué feo eso Jajaja Si, puede ser, perfecto No, no, tienes que estar atento ahí también Ahí, 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 ahí Lleva una kill Pedro El objetivo de Pedro, ¿cuál es? Conseguir 4 kills antes que lo maten El objetivo de los cazadores es que no Que Pedro no logre esas 4 kills Ah, está caliente como Ay, marica Ahí se armó Ahí Pedro sigue con su kill Tiene a uno ahí agachado, tirando tiro como el último día Y otro en esta otra habitación No, 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 no No, 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 no Ay, se lo llevaron A kill forever Eguro Dos kills, dos kills Y tiene la de 100 Dos kills y la alijera Ay, 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 ay Ay, qué buena Y queda la alijera ahora ahí Predador con una kill Le sacaron el chaleco Dos kills para Predador Dos kills para Predador Y tené la alijera ahí, brother Dos kills para Predador Cuando la alijera no sube nadie Dos kills para Predador Uy, se llevaron a Predador ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yorua Juaco Juaco con una kill Representando el clan Dos Yorua Juaco Con una kill Quedó la alijera ahí arriba Qué lástima Esta arma tan linda Qué helada Sí, 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 sí Dime. No, no, ya vamos, vamos a jugar de partida, pero tenemos un ganador por ahora. Uno solo. Sí, vos. Sí, brother. Por ahora sí. Dale hermano, espera la otra. Dale brother. Dale brother, muchas gracias por estar. Gracias por el aguante. Yoru Oaxaco con una kill. Ahí se presta para la escopeteada. Buscando su segunda kill. Uy, si lo llevaron. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Legend Shooter. Una kill para Shooter. ¿Cuál es el objetivo de Shooter? Conseguir 4 kills sin que lo mate. El objetivo de los cazadores es cazar a Shooter para que no pueda lograrlo. ¡Vamos! Torneo. Sin mochila el cazador Stream Sniping. Espero que lo estén disfrutando, que estén pasando lindo. ¡Vamos! 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 Una Hay que ver si Si la pases que a ver va a ser Buscar la alfila ahora o Hacer la gran Toretto Lo pasa que lo están persiguiendo Creo que tres carros atrás Y ahí viene el cuarto adelante Cinco carros tiene atrás Por eso ya cuatro kills Se nos ha matado a todos ¿Acá te gustó? Ahí le gusta shooter Bueno, se va a armar Se va a armar acá mismo Recordemos que tiene una kill Objetivo de shooter Cuatro kills más Una más Dos kills para shooter Tres kills para shooter Se llevaron a Uting Tres kills Tres kills para shooter Uy, se lo llevaron ¿Qué fue el Diego? Diego con una Diego con una Se llevaron a Diego Sicarios Sicarios Tad Tres O Imagino que será Tadeo Sicarios Tadeo con una kill Cazadores No, bro Estuvo buena Estuvo buena, bro Pasá que hay que pelear Ahí, ¿te caí? No, no Había cinco Cinco carros Había ahí atrás mataron a Fer, Mafia Pempostu se lo llevó Sicarios Tadeo, va con una kills participando, sin mochila buscando sus 4 kills para llevarse la segunda de la noche la primera se la llevó Gosh, representando al clan Legend uno de los mejores clanes de H1Z1 del cual tuve el placer de ser integrante, y siempre agradecido a ellos, lo saben p***, acabé de pasar culo de temblor gonorra se movió más a veces ahí vienen dos cazadores ahí me cae la tele uy, me da todos los autos que hay ahí, bro que rica va a estar ahora, 24 personas vivas uno de los últimos círculos ya escuchamos que un RPG, Legend Gosh, ahí vivo, matando uno de los ganadores de la noche, el único el único que pudo lograr es el objetivo hasta ahora Alex Trejo, bienvenido brother, bienvenido al torneo bienvenido al audio que no te andas buenas noches muchachos, como estas? buenas noches, muy bien, muy bien, y tu? muy bien, que hay que darle disfrutando bro, disfrutando sicario estadio, va por su segunda kill, la va a buscar le cayeron dos kills, dos kills para el sicario estadio ya se va a dos ahora estoy viendo una pared ahora sí tercera kill para el sicario tercera kill para el sicario se lo llevaron a sicario mafia feo en posu, lleva una kill dos kills para posu dos kills para posu se lo llevaron a posu mafia feo en ángel una kill para ángel peleadísimo, peleadísimo ahí lo mafia feo presente demostrando ahí que no están jugando en equipo nada muy buena, muy buena mafia feo eso una kill para mafia feo en ángel el objetivo y acá, acá, acá está viste cuando vamos a combat que estamos en la basonera bueno, acá acá donde se va a demostrar que sirve, que sirve entrenar ahí yo que sirve que sirve suave 29, 29 me gusta muchas gracias a todos los que están ahí dándole al like agradecidos a todos el objetivo de ángel 12 personas vivas es matar a cuatro más no, ahí está bien, se cubrió la de la entrada 2 kills para ángel 2 kills para ángel, está a 3 de ser el segundo ganador de la noche a 3 kills de ser el segundo ganador de la noche mafia spain ángel vamos a ver si está kill con el fuego, no, no la consiguió 3 kills para ángel, está a 2, a 2 de conseguirlo a 2 kills, 10 personas vivas a 2 kills de llevarse la segunda de la noche uh, está a una, a una kill, la cuarta a una ángel de llevarse la segunda de la noche mafia spain ángel a una de llevarse la segunda de la noche la primera personal de él bueno, 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 bueno se puede definir escopeta prendido fuego se lo lleva ángel impresionante y que buena mafia spain ángel mafia spain ángel ganador ganador de la segunda el primero legend gosh el segundo de mafia ángel representando cada uno a sus clanes impresionante ahí ángel que buena te la llevaste prendido fuego envuelto en llamas te la ganaste esa brother chichi bro chichi bro muy buena ángel muy buena para mafia spain representando ahí al clan vamos a ir por otra así que le vamos a dar un minutito para los que quieran ir reiniciando aplicación los que quieran aportarse un cafecito hoy es noche larga noche larga de torneo noche larga de h1 z1 qué les parece el torneo está bueno están divirtiendo están pasando bien entretenido espero que sí killer mató 5 5 killer night 5 5 5 bien contados aparte de los que los que quieran pueden darle para atrás al video y revisarlo se mató a 5 mató al que estaba streameando y 4 más bueno a de mafia spain ángel el ganador segundo ganador de la noche el primero el es en gosh hoy es noche buena hoy es navidad dice huelita bueno los que están ready en el directo vamos a ir poniendo ready pidi qué piensas que tenía que hacer ahí shooter boss no no eso eso mismo eso mismo que hiciste estuviste notable estuviste notable te faltó bueno un poco de suerte ahí con los escopetazos pero espectacular shooter espectacular dice dieguito no sé si está escuchando el audio de dios parece que te llevo un asesino el dios rey dice marín la hora de jugar dice navidad de h1 campeonato de bolita entrenamiento de combate por 10 dólares dice bolita se puede venir se puede venir mafia spain bolita dice el seo solo escopeta dice bolita ready ready nos paramos en en el icono de solos cuando cuente cuando diga 5 la tiramos los que estamos en el audio cuando diga 1 la tiramos los que estamos en el audio arrancamos con el conteo mucha suerte para todos 5 4 3 2 1 nos fuimos brothers nos fuimos suerte para todos con el audio la tiramos los que estamos en el audio Gracias. 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 Mucha suerte para todos Recuerden no agarrar mochila ¿Cómo? Por supuesto que sí, brother El único requerimiento es Suscribirse al canal Se me apagó la tele ¿Qué onda? Vamos a ver si Ahora Ay, dije apagón, dije no Bueno, ahí tengo uno No, weón No, weón No tengo Que no tengo Escopeta, brother No, weón Buena, Marín, buena Buena, esperando ahí Buenísima, buena La agarró mochila de Marín Buena, Marín, buena Sí, tiene mochila Ahí tienen cazadores A Marín Hay que llevarse a Marín Sí, me cagué todo, bro Me cagué todo, salí de ahí Dije, está Voy a jugar una copetita Pero estaba bien Pero estaba bien, la jugó bien La hizo muy bien, Marín Lástima que agarró mochila Pero estaba bien, la jugó bien La hizo muy bien, Marín Ahora se le va a venir Toda la Toda la Uy, se lo llevo a A Raúl Bueno, cazadores Coño, la madre Objetivo, claro Marín, dice Diaguito, veíerme Que te está por llegar La negrada bailando Con el Honka en el hombro Gracias, papá O Máquenle a la música, bobones. 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 El Diego que mandó esta canción dice... ...que se ve el rato caminando. No encuentro ni un puto carro. Ángel, ángel. Se lo llevaron ángel. Waaah, bajito. Uy, se lo llevaron, se lo llevaron a Shooter. ¿Quién fue? El Giroux. ¡Mira, mira, mira! ¡Ponelo, ponelo, ponelo! A ver dónde está. Concha la dora. El Giroux con una kill. Va por su segunda. Uy, se lo llevaron, se lo llevaron a Raúl. ¿Quién fue? Mafia Spain Ángel. Que quiere llevarse la segunda de la noche. Ya lleva una kill. Representando de Mafia Spain. Una kill para Mafia Spain Ángel. Que se puede llevar la segunda de la noche. La segunda personal. La primera se la llevó Legend Gosh. Siguiente ganador, Mafia Spain Ángel. Y está bajo. Uy, se lo llevaron, se lo llevaron a Ángel. Alma de Blues. Con una kill. Sí. Se lo llevaron a Alma de Blues. Este sí no está en el torneo. Vamos, cabeza de sandía. Vamos. Ay, fuck. Este es bueno. Ahí se lo llevaron. ¿Quién fue? Demapia Esteban. Una kill para Esteban. Dos kills para Esteban. Una kill para Esteban. Dos kills para Esteban. Ay, se lo llevaron a Esteban. Fer. Fer y Fer. Sí, brother. ¿No tiene mochila? Sí, tiene. No, no tiene. No tiene mochila. Va con una kill. Sí. Se lo llevaron. A Fer. Agustín. Agustín. El ganador del torneo pasado de sin mochila. Agustín Bergkowli. Va con una kill. Ahí está. Sí. Quiere repetir. Quiere ganar este torneo también. Tenemos al flamante ganador del torneo sin mochila. Ahí va por el segundo kill. Ya se evitan presión contra eldel... Tiene el chaleco, tiene el chaleco puesto. Uy, se lo llevaron, se lo llevaron a Agustín. ¿Quién fue? Zucario Tadeo, que tiene mochila. Se ve que ahí en el tumulto agarró mochila. Está Barco! Uy, también ahí matando. Cazadores, acá tienen a Sicarios, Tadeo. Si quieren conseguir un objetivo, B7. En B7 está. Me la manda un amigo de Southonia, brother. No, ahí se la venden en 10. En 10. Yo tengo que pagar el envío nomás, del dinero. Pero es poquita, poquita diferencia. Poquita diferencia, son 2 dólares más, brother. 2 con algo, 2 con algo. Un B7. No, no, un amigo. Un B7 fue un re contra más, eh. Un B7.... Ahi tiene dos, dos entradas. Ahi mataron a Barcnuuuuu. uuuu malfrean barcos le llegan a sicario quien le va a pegar un piñazo como estaria bueno que pongan un cuchillo jajaja muchas gracias a todos los que están suscribiendo a todos los que están dejando su like gracias por darle cariño al torneo a todos los que están dejando su like gracias por darle cariño al torneo si pero no tiene mochila por eso no le estoy contando las kills bueno 22 cazadores creo que es momento no ay marica ese escopetazo que le pegue lo dejé en 4 de vida 4 de vida para sicario estadeo ay donde lo roce una varita se puede venir después del torneo un torneo de yoruba bonita en campo de tiro a escopetazos eh vamos a ver si lo hacemos hoy o lo hacemos o hacemos mañana un nuevo torneo ahora vamos a charlarlo con bolita capaz que mañana se viene torneo de bolita a los que les gusta este tipo de torneos que dejen su like así me hacen saber que podemos estar realizando más a los que no les gustan los campers cazadores va a dejar su like están B9 las que no les gustan mis No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que se estén divirtiendo Arranco con el conteo Diego está ready Listo, listo Let's go, ready 5, 4, 3 2, 1 La hora de jugar ready Así que nos fuimos Suerte para todos Recuerden no agarrar mochila Quienes tienen chance de llevarse el torneo en esta partida Legend Gosh Que ya ganó una Y Mafia Ángel, de Mafia Spain Ángel Que ya tiene una también ganada Así que mucha suerte para todos Espero que se hayan divertido Que se estén divirtiendo, pasándola bien Yo me la pasé genial y me la estoy pasando espectacular Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores Gracias a todos los que están dejando el like A toda la gente que se copó Con el torneo de cazadores Stream sniping 37 Así que vamos a estar todos Ahí veo a Sicario Tadeo De Mafia Spain Queso Dracar y Marín Recuerden no agarren mochila Legend Gosh Y The Mafia Spain Ángel Son los que tienen la chance de llevarse en esta partida El torneo Dímelo Dale brother Que tengas buena noche bro Muchas gracias por estar Que descanses bro Que descanses brother Acá está Yoruba Bolita Mañana tenemos el torneo De Yoruba Bolita Solo escopeta Recuerden A las 20 horas Uruguay Torneo de Yoruba Bolita Solo escopeta Así que vamos a darle amor a la bolita Ahí está Pedro Predador Yoruba Huaco El Matamancos De Mafia Esteban Por ahí Vía Gosh Por ahí Vía De Mafia Spain Ángel Recuerden Recuerden No agarren mochila No agarren mochila Recuerden Esteban brother Como estás amigo No agarren mochila No agarren mochila Verre Calviz Destry Lucas 6ix9ine Pedro Witcher Ahí anda Raul El Kiru Bellengoya ya concentrado Axel Forever Dracar y Marin Choruba Huaco Amenaim Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo Ya estamos por llegar a los 300 Gracias a todos por dejar sus likes Y a cazar ahora a cazar eh No campers Torneo de streaming Sniping El cazador No campers No apto para camper No apto para camper No apto para camper Ahí está Fer también 90-90 Está por empezar la partida Sinai, Pedro, Pablito ahí también concentrado Mafia Spain Ángel También que quiere conseguir El torneo De Jengosh También con muchas chances de llevárselo Creo que casi todo lobby Estamos todos eh Algunos que salieron Bueno, mucha suerte para todos Vamos a darle Ay no, ya me tengo que ir a dormir Como que le gusta a mi bicho Digo, como Como Bueno, let's go Recuerden, no agarren mochila No agarren mochila Jajaja ¡Predador se llevó a pistolita! a uno de los posibles ganadores, y yo que casi me suicido acá, a ver si algún día deja de rodar esto, a ver, yo no puedo creer, digo, se llevaron a Mafia Spain Pozu, se llevaron a Mafia Spain Pozu, noche larga de H1, noche larga de torneo, noche larga del cazador, cazadores, noche larga del cazador, cazador, cazador. No pude encontrar una escopeta, bro. Una ballesta, increíble. ¿Quién anda ahí afuera? Toma, manco. ¿Quién anda ahí afuera? La venganza. No cae el 5 de frente ahí que... ¿Quién ahora? ¿Quién está ahí? 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 ¡Buenas, Ángel! Buenísima. Bueno, ahí tiene cazadores. La nueva incorporación de los Inmate. Inmate Ángel. Vamos tout el río. Pero... Logro cerfiendas en este agua. A ver cuánto le dure el bailecito, Ángel. 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 eso por donde es que el kea no me da recuerdo cae y lo matan está aquí está bueno, está bueno la estrategia de ahí muy bien muy buen bailarín ángel anda bien para la danza muy buen bailarín ángel está bien para la danza está bien otra vez mochila bro la agarraste otra vez qué lastima bro está jugando re bien bro la próxima voy a hacer un torneo de bailarines así se lo ganan la próxima voy a hacer un torneo de bailarines uy se lo llevaron quien fue quien fue axel axel forever representando al clan forever uy ahí le cayeron cazadores ya saben el objetivo de ángel conseguir 4 kills el objetivo de los cazadores cazar a axel antes de que haga esas 4 kills ya estamos preparando el segundo cafecito de la noche ángel mirá que es todo con humor eh brother vos sabés que es todo con humor sabés que acá en el canal y particularmente yo te aprecio un montón todo con humor parece que acá en el canal y básicamente todo te aprecio un montón es todo con humor brother si te lo tomas al pecho mal por ti claro brother esto es todo con humor ángel aparte este torneo es casi casi que una inspiración me inspiraste vos a esta idea brother qué le pasó qué le pasó a axel ahí le vino un lagazo de la vida ahí ah bien bien ángel eso es bueno muy buena bro muy buena que te lo tomes así porque la verdad que es con humor es con humor es para darle un poco de de chicha de chicha esto para darle un poco de aparte acá en el canal en el canal se te quiere bro se te quiere y que sos bueno eso ya no 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 está puesto a discusión brother y por ahí que estás en un clan como los inmate bueno Axel ya tiene dos kills la segunda kills de Axel la segunda kill Axel que quiere su tercera personal se quiere llevar esta partida se quiere llevar esta partida tercera, tercera de Axel tercera kill de Axel está a dos de llevarse esta partida a dos Axel Forever a dos kills a dos kills a dos kills la tercera esta es la a una kill de llevarse el Axel esta se llevó a Pedro a una kill de llevarse esta bueno se la llevó oh y justito se lo llevaron Joel Joel tiene una una kill para Joel Joel tiene una una kill para Joel no está jugando en equipo Joel están haciendo equipo están jugando equipo están haciendo equipo lamentablemente ya se le pido ya se le pido que están haciendo en el kill dos kills para Joel 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 si el Pablo el mio haciendo equipo brother no el mio porque brother con lo que se te quiere acá en el canal haciendo trampa el mio se vio clarito ahí porque tienen esas mañas tan feas dos kills para Joel que se llevó a uno y se llevó a su compañero de equipo a Pablo así que bueno se la damos por por válida ahí se está yendo por el ranchito ahí le caen los cazadores estuvo muy cerca Axel de llevársela muy cerca aún aquí le estuvo Axel y yo vi ahí a Shubi de Kingo vi a Shubi y vi a Yam Goat a Pablo en una un poco más se agarran a Chupone ahí en la casa pero pero bueno ahí después Shubi se lo se lo llevó así que Diego se llevó a Huaco Dracari Marine se llevó a Alma Blues dos kills para Shubi dos kills para Shubi Axel buenísima brother buenísima buenísima usted demostró ahí brother demostró sí sí Axel respeto para Axel sí sí Axel van ganando va ganando uno de Mafia Ángel y Legendos son los que tienen chance recuerden que que bajamos el requisito a dos a dos partidas lamentablemente se vio un acto ilícito en esta partida pero bueno queda criterio de cada uno no Javi Kri 23 bienvenido brother ¿cómo estás? soy uruguayo brother uruguayo un saludo ahí para mis hermanos argentinos gracias gracias por saludos argentinos no brother por favor no brother por favor un saludo para Argentina así que bueno desconectó se desconectó estas son cosas cosas de digamos digamos son cosas del destino que se haya desconectado que me haya dado desconexión o será que cayó el karma para los infractores porque se notó clarísimo ahí clarísimo que hicieron Tim es el karma no no me desconectó es el karma el karma de la trampa brother es el karma es el karma de la trampa así nos salimos y vamos a arrancar una nueva partida así que bueno todos invitados me dio error azul ahí voy a estar así que